Baja 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 B ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, ayer, mi receta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero no hay usted que quita le gusta que hará los sueltos. ¡Letra! ¡Se ha subido unas venc puppyas! ¡Cumbuca! ¡Se ha llegado a todo esto! ¡ level baixa! ¡ wantamos como vencá esta oír! ¡ level cuando vean mas. ¡ ¡ level baixa! Udani babija y vipego nene Natipika ganawasa ni Ise ngoma kwa ngoma Uyunga niwe Inayangu maringita Cheze ni tunagiotaka Lakinuzikiaza na mtu wa ngoma Goma ya maringita Iko tofauti Chisima Baromena ke Aholeon pege Intarendu koko nala Nani nai Gua mimbo ga kiri kolo na wakangkelo Use kute Yangtongwa nam toko mi Tralashiburi Vena huangkela wana samu Maringuita ¡Suscríbete al canal!